Quiero mostrarles en este corto video Otra típica ave de los llanos orientales de Colombia Vulgarmente la llama La monja piquirroja El nombre técnico y científico es La monaza nigrifrón Es una ave muy común en los lugares de vegetación espesa Especialmente pantanos Este corto video es de Freddy Gutiérrez Hermosas aves del llano Hermosas aves del llano